¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Todos están cansados Derrotados Vamos a descansar Nomás la Lenis es bonita que sí ¿Tienes pila todavía? Véanla, véanla Venga, venga, venga ¿Dónde lo he comprado? Véanla Vamos a ir A comprarle pañales Agua y leche A la gordita A la farmacia tenemos que recoger el carro Aquí abajo Allá está un restaurante Los baños Este es el lobby, recepción Allá están Los elevadores Aquí está La entrada En la entrada Allá está el bar Y allá está la vista Bien bonito que está el balcón Vean qué bonito La verdad, este hotel nos encanta Siempre llegamos Ah, sí, está muy padre Siempre Yo creo que nunca hemos llegado a otro hotel aquí en Guadalajara No, nosotros no Cuando vengan, recomendadísimo Ahorita nomás lo malo que tiene Es que la alberca La están remodelando Pero la alberca Una vez nosotros venimos en diciembre Era un frillazo Y la alberca tiene Tiene calefacción Está calientita Sí, está Todo el año está grabada la alberca Aparte que está súper bonita Y la vista bien padre Y siempre que vamos está como que sola Sí Entonces nos gusta un chorro Pero pues Tristemente ahorita lo están remodelando Digo Pues sí Ya nos toca a la próxima Y eso que le compré un traje daño Súper bonito a la Lenis Pues Para ponérselo aquí pues Pero a ti Te olvido Que prometiste Que nunca me dejarías Sí Oye, tengo pura canción chilaquita Ah, no, ahorita Vi a inspirar a Candy Candy Bien Bien No Para paseo a la cara 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 Ay, pues tiene canciones chilaquitas Todas me las sé Todas Todas A gusto, ¿te pones a cantar? ¿Tú aquí va? Para YouTube, ¿por qué? Sí Sí Ah, ojalá ¿Cuál es tu canal? Se llama Pitufina HL ¿En serio? Sí Sina SSJ en Instagram Oye, en la otra Ahí está Es pañal Es que lo sigan También hay que aprovechar No, no Publicidad de la buena Es que es una ¿Tienes todo? Sería todo ¿Los pañales de la toro? Sí Ok 632 52633 Veanle el perfil Para que vean Los pañales de la Bendy Con la novedad de que la verdad tenemos hambre Son las 11.55 de la noche Y no encontramos Ya nada de comida Sí, porque escucha feo No encontramos Ya todo está cerrado Cocina y así Los restaurantes De ahí de andares Y Un seguidor Muy lindo Y muy amable Nos habló Para invitarnos A sus tacos Bueno O sea, ofreciendo que él Puede prestarnos de sus servicios Que estaban abiertos Que son tacos culiches Muy ricos Entonces vamos a ir a probarlos Nada más que El viejo panzón se equivocó Ay, ay, ay Se equivocó Ay, retorno Lleguen como 10 kilómetros sin retorno Y aquí estamos a ver cuándo Cómo llegar Aquí, 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 aquí A lo bien, bebé Aquí hubo miles Si maneje Si maneja Si maneja ¿Cómo? Si manejas No usé este teléfono Si maneje, viejo panzón Aquí, llegamos a los tacos Vean, crejero Todas las salsitas Pero no nada de eso Pero o sea Yo ¿Qué? ¿Tú me puedo comer? Porque si no, no te voy a ganar Pero no te como Ya cenamos Ya nos fuimos La verdad están Bien buenos Fueron momentos de terror Ah, mira Ahí ya será En blanco Ya Ya vamos al hotel Estamos viendo las chili Que ahí se ponen Mañana a ver si venimos Mañana vamos a venir Mañana vamos a venir Pero dije a ver Porque pues primero Dios No, pero Dios iba a querer Ay Y pues nada Ya vamos al hotel Esto fue todo por este Pequeño video Pequeño, largo video Espero les haya gustado Y les mandamos un besito Bye